Este vestido nos hemos comprado de la feria, nos ha costado 2 bolivianos, 100 dólares, 0,29 centavos. Hemos tratado de conseguir el más grande vestido posible por la tela más que todo, ya que vamos a hacer una almohada con esta tela del vestido. Ahora vamos a diseñar más o menos cómo va a ser nuestra almohada. Va a tener dobladito bonito alrededor y así va a quedar. Ahora lo descocemos el vestido. El vestido tiene una tela blanca adentro para que no se vean los chones. Esta tela blanca va a ser nuestra almohada. Medimos un rectángulo, cortamos. Ahora sí, vamos a coserlo. Y ahora que ya está como una bolsa, vamos a colocar su pelo de la canelita. ¿Quién es la canelita? Ella. Cuando siempre le cortamos, pues me guardaba yo. Entonces, como ya tenía harta, pues esto va a ser en vez de algodón. Colocamos. Ahora sí, lo vamos a cerrar para siempre. Y ya tenemos nuestra almohada. Y ahora vamos a hacer su funda. Cortamos la misma medida que hemos cortado para la almohada. Costuramos. Esta parte ahora lo vamos a colocar este cierre. Pues para sacar luego la almohada y luego poder lavar pues la funda así facilito. Ahora solamente nos falta la tela que va alrededor de la funda. Cortamos, lo acomodamos y lo costuramos. Una sacudida. Lo metemos la almohada. ¡Woohoo! Lo colocamos a mi camita. Y vamos a estrenarlo. Este vestido nos hemos comprado de la feria. Nos ha costado dos bolivianos. 100 dólares. 0,29 centavos. Hemos tratado de conseguir el más grande vestido posible por la tela más que todo. Ya que vamos a hacer una almohada con esta tela del vestido. Ahora vamos a diseñar más o menos cómo va a ser nuestra almohada. Va a tener dobladito bonito alrededor. Y así va a quedar. Ahora lo descocemos. El vestido. El vestido tiene una tela blanca.